... Cooperativas Agrarias Federadas entiende que el próximo gobierno deberá consolidar la relación con los países del Mercosur de forma de que la región sea firme como proveedor de alimentos hacia el mundo. Según adelantó el presidente del Agremial, el ingeniero agrónomo Juan Daniel Vago, la entidad prepara un programa de trabajo de cara a las elecciones nacionales. Lo que se busca, según destacó, es dar a conocer la situación del agro de nuestro país y proponer una serie de mejoras con vistas al bien general del sector agropecuario. En este sentido es que la institución está convocando a que los candidatos de todos los partidos asistan al foro cooperativo agropecuario que se desarrollará próximamente en el edificio Mercosur. En el marco de este evento que es organizado por CAF, la organización de productores, deberá llegar su propuesta de trabajo a los candidatos de los distintos partidos políticos. Va a ser el martes 2 de septiembre en el edificio Mercosur, ya está confirmado el lugar. Y la idea de eso, nosotros estamos trabajando en un documento, lo tenemos casi pronto, pero sí, como hay que consultar a los directivos, a las cooperativas y a los talleres, lo estamos terminando de redactar sobre las propuestas programáticas para los partidos políticos, básicamente para los candidatos en año electoral, pero en realidad para el sistema político, para la institucionalidad agropecuario y cooperativa y para la sociedad civil, porque va a ser muy amplio. Estamos trabajando en eso. Y bueno, en ese segundo foro cooperativo, en el marco de los 30 años de CAF, lo que queremos es presentarle, como te decía, a los partidos políticos, al sistema político, a sus candidatos en este año, a las elecciones, a ganar la presidencia, y a la institucionalidad agropecuaria nacional y regional, nuestras propuestas. ¿Y por qué decimos regional y por qué lo hacemos en el edificio Mercosur? Porque es un lugar neutral y aparte porque las propuestas que pensamos hacer, o que creemos que vamos a hacer a los partidos políticos, pueden ser aplicadas en los países de la región. Porque estamos hablando de un Mercosur, que es el reservorio de alimentos, de producción de alimentos en el mundo. Básicamente, igual que el Uruguay, netamente agroexportador. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Producimos mucho más de lo que consumimos. Y las políticas públicas que deberían llevarse adelante, o que pensamos que deberían llevarse adelante por parte del sistema político que gobierna el país, deberían ser en conjunto con los privados, deberían ser en conjunto con el sistema cooperativo, y deberían ser pensadas, y son muy aplicables en la región. Siguen para el Uruguay, pero pueden servir también para la región. Entonces, bueno, por eso es que lo vamos a hacer, aprovechamos para hacerlo con nuestros candidatos, pero a su vez comprometerlos a que de alguna manera le ven la mira y vean un poco más la problemática de alimentación o de seguridad alimentaria que va a haber, que hay hoy y va a haber en el mundo, y cómo la región tiene que actuar. Creo que es bueno también que los partidos políticos lo vean de esa manera. No sea solo Uruguay, hay que regionalizar los problemas, y en este caso los problemas agropecuarios. Y bueno, por eso vamos a hacer ese foro. Va a venir un conferencista, un expositor internacional de Chile, el ingeniero octavo de Sotomayor, a nivel, que nos va a dar una charla sobre gobernanza y políticas públicas. Después vamos a hacer una presentación de nuestras propuestas programáticas. Va a haber dos panelistas que las van a comentar, y después los candidatos a presidente de los partidos políticos. En 15 minutos tendrán que brevemente decir cuál es su visión del agro y del cooperativismo dentro del agro. Esa es un poco el programa, la intención del programa que hemos pensado hacer. ¿Y a priori cuál entiende que son los principales problemas regionales del agro? Y bueno, estamos trabajando un poco en eso, y es lo que vamos a presentar. Son varios, o sea, pero un poco a grandes rasgos, hay capítulos importantes. Uno, la seguridad alimentaria, el cambio de la globalización, el cambio internacional del agronegocio. Un agronegocio que no es importante y pasó a ser muy importante en el mundo por la demanda de alimentos, ese es todo un tema. Después las políticas públicas adaptadas a ese cambio de escenario, notoriamente. El primer cambio de escenario estructural es el valor de la tierra. Subió por 10 en 10 años, por 10 en 10 años. 50.000 millones de dólares fue lo que incrementó en Uruguay el activo tierra en 10 años. Está medido y estudiado, más que el PBI. Es otro cambio estructural y bueno, las políticas públicas se tienen que ir adaptando un poco a eso. Hay exclusión de productores, la agricultura familiar tiene que irse de alguna manera asociándose entre los productores y reconvertirse para poder competir a nivel internacional y no quedar marginados. O sea, hay todo. Hay una locomotora que tira que es la demanda de alimentos, ahí vienen los agronegocios, ahí vienen las multinacionales y ahí estamos nosotros. Y bueno, ante ese escenario tenemos que adaptarnos a ese escenario de globalización y tomar acciones para no quedar rezagados. Y bueno, ese es el segundo punto. Políticas públicas que pensamos que deben ser compartidas con los sectores productivos, ¿verdad? Como lo son, pero pensamos que debían continuar así. Y el tercer punto sería el rol de las cooperativas. ¿Qué pueden hacer las cooperativas? El sistema cooperativo agropecuario en este escenario. O sea, ahí tenemos un poco los grandes capítulos y bueno, en cada una de esas cosas vamos a tener... Lo vamos a venir en detalle, ¿no? Porque tenemos desde propuestas muy puntuales y propuestas solamente para Uruguay, a propuestas más regionales. Algunas son solo para Uruguay, otras son para la región. Pero en ese marco es que nos vamos a intentar mover, ¿verdad? Estamos terminando de editar y vamos a socializar y consensuar de alguna manera. No es fácil. Somos 13.000 productores socios de cooperativas y vamos a llegar a un documento. Y queremos que ese documento refleje lo de todo, pero a su vez no todos pensamos igual. Bueno, se viene una instancia más que significativa en los próximos días. ¿Tiene que ver con esta asamblea anual y también lo que es el rediseño estratégico de la cooperativa? Sí, sin duda es muy importante. La asamblea anual es importante, pero es rutinaria. En los estatutos hay que hacer una asamblea anual. Estamos auditados, CAF y todas las cooperativas, por la Votería Interna de la Nación. Ahí se aprueban los balances, se erigen autoridades, hay toda una parte formal y eso hay que hacerla de cualquier manera y bueno, estamos abocados a ello. Se lee la memoria institucional, los socios se enteran de todas las actividades que se han hecho. Esa es la parte formal. Y después, a continuación de la asamblea, que va a ser el lunes 14 de la mañana, en la tarde del lunes 14 y el martes 15, vamos a tener el cierre de una actividad que se llama, que definimos el diseño o rediseño del mapa estratégico o la ruta de CAF para los próximos 5 años. Para eso tenemos el apoyo de la consultora Flanquidovi, que en Uruguay se encarga el director de Guillermo Garrone, con quien ya hemos estado trabajando. Y bueno, vamos a trabajar un poquito en ver, pensar. Nosotros tenemos muy claro una cosa, que si tú no tenés una visión clara de dónde querés llegar, todos los esfuerzos que tú hagas de alguna manera pueden ser en vano o de muy bajo impacto. Entonces tenemos que hacer esfuerzos por imaginarnos cómo va a estar el agro, el Uruguay en el 2020, el agro en el 2020 y cómo debería estar el sistema cooperativo en el 2020. Y en función de ese escenario, tomar las acciones para acercarnos lo más posible a eso que definimos. Esa es un poco la idea, ¿no? Imaginar el futuro para accionar en base a ese futuro que imaginamos o que tratamos de delinear de alguna manera en forma ordenada y con el apoyo, en este caso, de la consultora. Y yo creo que eso es importante. Yo siempre digo que sin visión estratégica, sin una ruta estratégica, sin una visión de 5 años, los esfuerzos que se hagan pueden tener muy bajo impacto. Y con eso el impacto puede ser muy grande. ¿Cuáles son los principales desafíos que entiende el sector agropecuario tiene hoy y también se proyectarán hacia los próximos años? Bueno, estamos en un mundo muy cambiante, ¿no? Globalizado, tenso, cambiante, con asimetrías. Pero yo creo que hay algunas cosas que las tenemos relativamente claras. Primero, la demanda de alimentos en el mundo, ¿no? O sea, está muy claro, o parecería estar muy claro, solo que haya una catástrofe impredecible, que va a haber para el 2020 un 20% más de alimentos en el mundo. Para el 2020. Y para el 2050 un 70% más de alimentos en el mundo. O sea, vamos a tener una demanda creciente de alimentos. Primer punto. Eso parecería estar claro. Segundo punto, algo que también está claro, es algo que hay en un cataclismo. El Uruguay y el Mercosur, esta región, es el gran reservorio que te da para producir alimentos. Vamos a producir más de la mitad de los alimentos que el mundo va a consumir, el Mercosur. El Uruguay es un país netamente productor de alimentos, con ventajas comparativas para ello, y netamente agroexportador. Hoy producimos para 30 millones y somos 3. O sea, le damos de comer a 27 millones de habitantes fuera del Uruguay. Y si incrementamos la producción y la productividad, podemos producir para 60 millones. Entonces, segunda cosa, cómo nos posicionamos en un mundo que demanda alimentos, y de los cuales producimos alimentos, cómo nos vamos posicionando en ese escenario. Y bueno, ahí viene después el juego, o la decisión de cuál sería el rol de las cooperativas agropecuarias en eso. Y yo creo que las cooperativas, aparte de retener a los productores, insertarlos en la cadena de valor, cuidar o atender al productor pequeño y mediano, darles escala en el negocio para poder competir con agentes multinacionales que hay hoy en el mundo del agronegocio, aparte de todo eso, creo que es un referente y le da transparencia a los negocios agropecuarios. Y debería seguir existiendo y deberíamos seguir estando, porque son como garantías frente a la sociedad de que vamos a seguir produciendo alimentos para un mundo con las demandas. Yo creo que ahí tenemos las tres cosas pilares, después habrá más acciones y cosas más a definir, ¿verdad? Pero yo esas cosas creo que son... O sea, la demanda de alimentos, la importancia del Uruguay y del Mercosur, y el rol de las cooperativas. Ahí tenemos tres patas importantes, que incluso ya hemos constatado a nivel internacional que pienso que da para trabajar para ver qué acciones habría que hacer para llegar a eso. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!